Déjame entender, ¿por qué no me lo has dicho? Yo soy el hombre de tu vida, el cual tú prefieres ¿Por qué ocultarlo? Ahí lo nuestro está escrito Y no le demos mucha vuelta a él Y entrégate Que sé que te paro, tal vez pegan un poco más Quiero probar el letar de tus labios, ve Solo déjate llevarlo, no lo pienses más Que lo que sientes tú lo siento también Y ay, 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 ay Sé que fue difícil, pero tuvo que pasar Y ay, 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 ay Al final tu pido nos terminó de juntar Y ay, 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 ay Que pase lo que pase, esto no tendrá final Y ay, 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 ay Siento que todo va a ser, sí Solo te pido que vengas conmigo Que sé que te paro, tal vez pegan un poco más Quiero probar el letar de tus labios, no lo pienses más Que lo que sientes tú lo que sientes más Que lo que sientes tú lo siento también Y ay, 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 ay Sé que fue difícil, pero tuvo que pasar Y ay, 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 ay Que pase lo que pase, esto no tendrá final